Los juegos se disfrutan más espectadoreando, todo el mundo lo sabe. Espérate un momento, voy a visitar a, como se llame, torreta, acaba con él. ¿Se puede quedar, eh? ¿El que? Sí, mira. ¡Fua! Me he cargado la casa, ya no hace falta ir. La explosión de la torta es exagerada. Más alta que la casa. ¡Dios, macho! Había un puente delante mí y no lo he visto. ¿Cómo hubo estado tan ciego? Esto, macho, es que es grandismo. Todo el barquicholo ese. Un poco vacío. ¡Hormigaraña! ¡Muere! Ah, que hay más. ¡Ahí quiero probar! ¡Oh, no! Mi granada nueva es de las que rebotan. ¡Yuhu! ¡Corre granada! No me gustan las granadas que rebotan, tío. Son incontrolables. ¡Corre, sube! Mientras subimos aquí voy a cambiarme las granadas por las que tenía. Mejor malo conocido que granada que rebota de mierda. Además que esta me da vida. Es buena. Quitaban tres veces menos, pero joder. Ah, pues es gente. Recupera la vida, tío. Esta cheta. Recupera la vida, tío. Y electrifica ahí esta cheta. Más hormigarañas. Toma. De nivel 30. ¿Por qué nivel 30? Ah, no. Ah, 31. Pues alrededor de nivel 30, como todos los enemigos de este DLC, parece, macho. Aún no sé si tendrá que ver con el nivel que entramos, pero... Parece que todos tienen como nivel 30. O por ahí. Mira, yo estoy casi ya a la mitad del 32. Yo tres rayicas. Dios macho, me gustan los cofres que sale dinero porque sí. Vamos. Espérate, 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 espérate. Llama a la puerta. Quiero el banjo. Espera, espera, espera. ¡Llama! Madre. Sabía que... ¡Hola! ¡Joder! Oye, tienes algo en el pecho. ¡Gerber o G Torreta! No hay nadie aquí. Nada, nada raro. La Torreta no nota nada raro. ¿Por qué no le oigo hablar? Es que tengo la tele al mínimo. Habla súper flojo. Es que le voy a mover la boca pero no se oía nada. Gracias, Torreta. Has hecho un buen trabajo. La próxima vez el robot. A ver si se pone a dar vueltas al lado suyo. Posiblemente. Así... Con el sonido de lavadora detrás. Bueno, voy a hablar con él, ¿no? ¿Cómo está, Scar? Si te ayudo a comprenar la brújula, Scarlet se pondrá muy contenta. Oh, ya lo creas. ¿Pero viste los peluches? Sí. Si... Si a... ¡Wiii! ¡Wiii! Suenan como patitos de goma, tío. ¿No ves? Aprieta cinco peluches de Scarlet que tiene jaro. Solo encontré los dos que hay aquí. No sé dónde están los otros. No, no, yo también. Espérate. Eso es... Ah, no. Eso... Eso es el cuerpo de... ¿Es el cuerpo de una muñeca con una granada? Sí. Vale, bien. Y las barabas... Tiene fotos cuando la Scarlet tenía dos piernas. ¿Ah, sí? No tiene piernas. Ah, que tenía una pierna de palo, ¿no? Claro, donde... Bueno, sí, de hierro. Ah, ahí. Esta foto tiene las dos piernas. Esa de ahí. A ver, quita que no veo. La central de todas. Ah, la central... ¡Ah! ¡Ah! No me fijé en esta foto. Ahí tiene las dos piernas. Vale, sí. Vale, la idea es que este tío está asesinado con Scarlet. ¿Cómo ha conseguido esta foto? Explícamelo. No sé, robándola de algún sitio. ¿Robándola de qué? ¿Y para qué quiere tener que darle una foto así, macho? Por ahí. Para ella misma. Mira, aquí la tiene otra vez repetida. Sí, claro. Y brilla más por algún motivo. Una está hecha con el motor del juego, otra está hecha con el motor del Mass Effect. Brillo... Mira, esta también. No sé. Vámonos. Bueno, sí, pero que le pasas la luz azul a esta casica y... Sí, Dios, macho. Y resplandece. Es... 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 Lo ha pasado a un contador Heiger a ver que sale también. Si que te crees que la puedes abrir. No. Ah, spoiler. Vamos a tener que hacer... Vamos a tener que dispararle al cerrojo para abrir esta caja. Además, se nota. Es la única puta caja con cerrojo. Todo el mundo piensa. A ver que hay que dispararle. Pero claro, le disparamos ahora y no pasa nada. Es lo suyo. Es lo suyo. ¿Hiciste las miraciones ahí dentro o no? Ah... Creo que la cogí. Hacerla ya no me acuerdo. Fue por aquí. ¿No se pasaba por aquí? No, no se pasa por ahí. Pero sí se pasa por ahí. Mira, Juan Pedro. Aprende... Pedro, no encontré la entrada, así que pasé por aquí. Dije, no sé cómo mierda se entra. Así que hice... Guayba. Y ya está. Y ya está. Cuesta un poco. Son... Sí. Ah, la primera no va a salir ni a la segunda. Años de práctica de parkour. Y luego esta misión, cuando me perdí infinito... Oh. Joder, ¿no te sale todavía? No. Es que pillo mal el ángulo. Hay que ir por el bordecico y ya está. Vale. Ya está. Y cuando ya me perdí, que no sabía por dónde había que ir, porque... Sí, vale. Tenemos que ir a ese barco de ahí. Pero una vez que vamos a ese barco, se activa una misión que nos lleva a dar vueltas por ahí como estúpidos. Pues mira lo que me puso a hacer Juan Pedro. Así. Me subo a los riscos. Me voy como las cabras. Y luego... No, por aquí no es. No sé. Ya me lo imaginaba, pero... El paseo que me metió no me lo quita nadie, eh. Bueno. Vamos para abajo. Jijajai. Aterrizar en torreta. Mierda. Tardas mucho en salir, torreta. Tío, he visto la explosión desde mi casa. Coño. Que viene un toro. Ya hago esto. Y avanzo. Ay, me escupen. No veo nada. Esperad un segundo. Me habéis cansado ya. Vale. Nos vuelven a escupir. Lo que ha mejorado la torreta en un momento sin saber cómo. Con el nivel 31, macho. Una diferencia abismal. Vale, por aquí no es. Es por el puente. Sí, 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 ya. Pero que aquí hay dinero y granadas. Sobre todo granadas. Pero sobre todo dinero. Esto tiembla. Sí. Y lo que es mejor que tu... Tu robot está a tomar por culo pero la lavadora la estoy oyendo desde aquí. Y antes a veces lo tengo al lado y no se oye. Solamente no se oye cuando quiere ser sigiloso para darme un susto por atrás. Bien, qué mal la tiro. Ah, pues ya está limpio. Se va matando la torreta. Yo paso de ella ya. Dios, lavadora. Tengo ganas de hacer la colada. ¡Oh, no! Todo ha salido mal en cuanto hemos llegado. No se lo esperaba nadie. ¿Dónde coño estás? Pues ya no me lo esperé. No, tampoco la primera vez pero... Pero a la vez sí. ¿Qué demonios? Hay una pared invisible, macho. ¡Ah! Sí la hay. Malditas cintas. Ah, vale. Juan Pedro, una pregunta importante. ¿Te quedaste también intentando saltar por aquí como un estúpido la primera vez? No. Yo sí. Se nota que está arriba. Ya. Por eso intenté hacer parkour hacia ella. Es lo primero que se me ocurrió. Mira, mira, mira. Mira los presentadores. Están intentando salir. Pero no pueden. Baila, baila. ¡Ah! 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 Los bailes en este juego son los mejores. Los tenía goblados. Hola, enfermera. ¡Ah! ¡Ah! No ha sido suficiente. Venga, remátalos tú. Si mi torreta no... ¿Dónde está mi torreta? Quiero quitarla. Aquí. Demasiado tarde. Sí, ya. Es que no la veía. Los ha visto bailando. ¡Sí, no! ¡Los he visto! Tranquilo que los he visto. Todo el mundo los ha visto bailando. Aunque no tan bien como el breakdance del primer vídeo. Ese sí que se le vio bien. Me cago en su puta madre. Oye, nos hemos saltado. Eh... Avanza por aquí. Voy a coger la primera grabación. Anda, que está feo saltársela. Ah, vale. Que luego tendremos que dar más vuelta que un tonto. Espérate que te ayudo. Hay gente... Seguramente... Por ahí... Guayba. Y si se queda la torreta bien y si no pues te joder. ¿La admiración esta la cojo ya o...? Coge todo lo que quieras, sí. No recuerdo que era, pero cógela. ¿Por qué no la veo? ¿No está aquí? ¿Estoy loco? ¿Está arriba? Si la coges me dices qué coño era. Porque no me acuerdo de qué era siquiera. Grabación. Ah, es una bote, ya. No jodas. Vale. Eso es importante. No recuerdo la botella. Está aquí. Ah, cógela. No, por aquí no llego. Mira por atrás. Yo te ayudo, Juan Pedro. No sabe que ven aquí unas escaleras. Las cosas que se descubren. Maldita botella. Voy. Rápido investiguemos. Ya la tengo. ¿La tienes? ¿Dónde estaba? Espérate, quiero verla. Me hace ilusión. No, no la tengo. No me deja cogerla. ¿Cómo que no? ¡Ah! Es que estoy muy aparente. ¿Pero qué coño? ¿Qué hace ahí la...? ¡Juanpe, tío! ¿Cómo te complicas? ¿Qué? Oh dios, estoy aparente. Creo que yo también. La caja casi no puede. Se hace así. Turu, turu, tururururu. No, me deja darle. Ahora. ¿La has cogido? Sí. Ah, vale. Toma, que te ayude a subir la torreta. Yo he estado por el modo fácil. No sé cuál es, pero vale. Sí, por el tejado y dándole la vuelta a la casa. ¿Acabo de andar por el aire? Suena ligeramente. Malditos móviles. Me voy un momento y Juanpe muere. ¿Por qué? Es que hay aquí un pirata cabronazo. Puede ser. Lo he dejado jugando con la torreta. Vaya, no es suficientemente divertida para él por lo visto. Au. Sí, como tengo la puntería en el ojaldre. Vamos. Ah, que aquí hay otro pirata. Pues tenías otro detrás. No era el único. Es una mierda. Sí, bastante. Esas cosas ni... ¡Ah, no! Corsario, está usted loco. Juan Pedro, ¿por qué estás...? ¿Dónde? Paso de todo. Voy a coger esto. No sé, soltar al robot. Ya los que queden los mata él. De toda la vida. Yo no tengo de eso, Juan Pedro. ¿Y te crees que me das envidia? Y la verdad es que sí. Pero mi torreta lo hace catapulón, flun, flun. O sea que... No sé a quién le estás vacilando. Cómo has llegado hasta ahí arriba tan rápido, tío. ¿Puedo esas escaleras? No existe tal cosa. ¡Dioooos! Ah, por aquí... Por aquí creo que apareció uno de estos que se generaba la vida, ¿no? Hijos de puta. Un invasor, sí. Pues a lo mejor lo has matado tu robot así sin venir a cuento. Pero... Objeto de misión. Y esta... Es ligeramente peor que el mío, sí. No puede ser. Con esto concluye la cinta cuarenta y otro. Bonito Herbert. Ese pervert. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Mierda. ¿Cómo cojones se... Se ha anclado ese barco ahí entre las dos montañas? Macho. A ver, la historia de esto es que era... Sí, no, pero... La historia es que... Antes aquí había un mar. Eso es lo que dicen los piratas de... Del barco de la Scarlet. Pero... Mi teoría es... Mi teoría es que había un mar y se desa... Y se... Se secó en... 10 con... 15 segundos... 10 a 15 segundos... De aquí... ¡Ah! Palabra. Segundos. 10 a 15. Aproximadamente. O algo. Ah, 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 ah. Por eso no les dio tiempo a... Por eso se han quedado los barcos entre las montañas. Pero vamos, que no tiene ni puto sentido. Y voy a cogerle la mierda. Ahí me dicen, no, es que había un mar. Y yo, mar, mis cojones. Sí, mar, mis cojones, mar. Esto... Que te pusiste hasta el culo de Grog y apareció el barco ahí. Nadie se acuerda cómo llegó. Lo del mar es lo que habéis de inventar vosotros. Vale. Eh, ¿el tesoro estaba por aquí? Es que este tesoro no lo encontré, o sea que... No encontré la botella siquiera. Pues... Me parece que este yo tampoco lo encontré. Pues qué mejor que buscar por... Que sí. ¿En el coche? ¿En el coche? ¿Es el coche? ¿Es en el coche? No. ¿Dónde puede estar el tesoro, tío? Guay... ¿Por aquí? Tiene toda la pinta de estar por aquí. Guay, va dicho. No, aquí no hay nada. Seguro que está aquí. Si encuentras algo lo dices porque yo no tengo ni repajor de la idea de este tesoro. ¿Dónde mierda puede estar? No creo que esté abajo, ¿no? Aquí debajo de esto no hay nada. Yo voy a seguir abriendo cajas de forma aleatoria. A ver si subiéndome aquí... Mmm... Voy a empezar a hacer una parkour para la desesperada. Es que no veo una pajolera mierda. Y ahí arriba no creo que esté. Rápido, Juanper. Búscalo en Google. Seguro que aparece el tesoro. Tienes que buscar... Tesoro del Capitán... ¿Cómo se llame? Y te aparece. Así cava aquí. Yo me estoy consiguiendo subir a las cosas. No sé si es la solución, pero... Casi siempre lo es. Hombre, la X se debería ver. Hostia, nada. Que es que hay que buscar la X. Ya no me acordaba ni siquiera de qué estaba buscando. Pero es que las X... Este terreno es un poco oscuro. Se va a ver... Y si les da por cambiar el sistema de esconder el tesoro y nos la comemos, ¿qué? A ver... Pues... Buscar algo similar a una X. Entre los despojos estos de basura. ¿Otra cosa? No sé, estoy aquí rebuscando... No veo nada. Esto es divertidísimo. ¿Qué coño? Está en la X. Tiene que estar dentro del círculo por cojones, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Pero dónde? Esa es la... La cosa. Oye, macho. Solo que hemos pasado por encima suyo... Diez veces, ya. Por lo menos. Porque vamos, yo ya no se me ocurre llamar sitios donde buscar. Estoy mirado en todas las esquinas. Que a él suele gustar poner las esquinas. Vale, ya sé dónde va a estar. ¿Dónde? Allí detrás. ¿Detrás de qué? A ver. Por aquí. Si tú lo dices... Por aquí. Espera, espera, aquí. Oye, no. Qué turbio. Aquí no se ve nada. Puede ser. Voy a buscar en todos los recovecos, en todas las mierdas. ¡Eh! La encontré, Juan Pedro. Pero esto lo dije que venía que está por aquí. Aquí escondía debajo de una gilipollez. Oye, su puta madre el tesoro. Ahí va para acá. Y es un modificador de clase, que ya ves tú. Dios, dinero. Pero da cosas. Maldición de la muerte más súbita. Salud recuperada al matar. ¡Ah! Cada uno que cuide de sí. Sí. Explosivo nada. Nada. Eh, pues esta pipa me mola más. ¡Hala! Tres balas por disparo... Nada. Pues la pipa bati. Es que la que tengo es esta cheta. Espérate un momento, espérate un momento. ¿Ha matado toda su tripulación al final? ¿Qué? ¿Qué tripulación? ¿Todos los tesoros estos? Ha sido como... Ah, nunca mataría mi tripulación. Aunque se vayan a mutinar, no sé qué. Y de repente este como... Bueno, pues al final están todos muertos. O sea, que al final se le ha ido la pinza o algo. Es que esta conversación no la había oído todavía. Y claro, me ha pillado así a contrapié. Creo que queda un tesoro. Ya bueno, es que el siguiente ni siquiera habré llegado. Pero vamos a terminar con esto ya. Que nos estamos aquí enrollando un poco sin venir a cuento. La cinta. Eh, pero mereció la pena. Yo pensaba que ya no íbamos a encontrar el tesoro de los huevos. ¿Qué importante? Nada. Sí. Ahí toma tu salen, macho. Son gonorrea musical. En fin. Si ya tienes todas sus cintas, más vale que se las lleves. Y después te lavas las manos. Torreta activa. No. Presentador. Vale. Mi torreta le ha hablado con él. Y han llegado a un acuerdo. Oye, que se están peleando con la hormigaraña, el presentador. Ya lo veo. Contador. Que me presentes. Oye, de aquí podemos saltar, ¿no? Al vacío. Bueno, y a la casa del Moñas. Joder, que escopetas más de mierda, tío. Madre mía, pues he saltado random y casi me caigo. Vamos, trampa mortal. Sígueme. Espera, espera, Juan. ¿Phas tirado trampa mortal? Sí. Ah, no, espérate. Aquí no había vídeo, ¿verdad? No, qué lástima. Vale, nada. Era para ver, para que nos acordemos del próximo vídeo sacar trampa mortal así sin venir a cuento. Cuando se las des a Scarlet junto con la última pieza de la brújula, no tendrá más remedio que aceptarme. Pues macho de los ositos. ¡Fua! Calvancho. A saber dónde habrán escondido los peluches de los huevos, chaval. Bueno, pues rompe el... Espérate un momento. Tengo una pregunta. Ah, qué lástima. No se puede dar topetazos. Han pensado en eso. Payun. Yo ahí la haré. No me deja, no me deja. Estás encima, no me deja abrirlo. Oh, no. Lo he roto con el disparo. No me lo he esperado porque no había jugado ya esto. Hay que entregársela. Ah, menos mal. Estaba a punto de tirarme al barranco. Ve que tu disparo ha hecho pedazos. Ganado de mierda. Pistola de mierda. Que se vende más caro lo de arriba. Pues ya está. Es mentira. Es un viejo loco. No puede construir nada. Bueno, tenemos piezas de repuesto para el viejo chocho este. La refinería. Vamos. Eso me la conozco bien. Es donde hay un invencible. ¿Sí? Sí. Bueno, también hay un invencible en lo de el agua esta subterránea. El oasis subterráneo este. Sí. Pero está cerrado, no se puede entrar hasta no sé cuándo, no sé cuándo. Supongo hasta que no te den la misión. Súbete en marcha, Pablo. No, pero... Me lo habías arrancado ya, que no me he dado cuenta. Y digo, vale, voy a hacerlo. Pero de repente me he subido sin darme cuenta. Pues ahora me bajo. No, no, si ya te veo que te has bajado y te has caído. Mierda. Venga, me torreta. Quería saltar un risco, pero te has puesto en medio como haces siempre, cabrón. No, si te he visto barpeándote por el acantilado. Pues también puede ser que esto vaya muy bien. Eh... ¿Dónde me han respawneado, por cierto? Allí ya te veo. Hostia, ¿sabes dónde... ¿Dónde estoy? A tomar por el orto. Eso ya lo sé. Quiero decir más específicamente. ¿Dónde estoy? No reconozco este sitio, Juan Pedro. Mejor no desde este ángulo. Voy a vender la... Voy a vender la metralla. ¿Estoy donde el barquichuelo primero? Estoy donde el barco pequeño donde se jodían las grabaciones, tu puta madre. Eh, si ves un viaje rápido, salúdale de mi parte. Aquí tengo uno. Pues... Ya estás tardando. Porque yo no quiero darme todo el paseo. Nada, estoy donde el tesoro del subputo capitán de mierda. Viaja, Juan Pedro, viaja. Viaja como nunca has viajado. Conoce mundo. Viaja a Estambul. Pues es que te he visto dentro del ascensor y luego fuera y yo. Pero quería saltar. Pero es que de repente te has cruzado lo típico así, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me has rotado en tu cabeza y no... Quiero saltar una roca. Digo, a ver si puedo hacer parkour y puedo llegar haciendo parkour al puerto. Pero no. No puedo llegar a ningún sitio. Aunque mi teoría es que hubiera podido. Torreta desplegada. Ups. Torreta. ¿Qué haces? No te vayas. Pues... Yo creo que deberíamos ir cerrando el chiringuito. ¿Cortamos aquí entonces? ¿Dónde he dejado mi torreta? Va, ya volverá. Espérate, bueno, en cuanto matamos a estos enemigos que no me han hecho nada. Oh, no, escanceador de gra... Joder, 270 de vida. Oye, granada, ¿quieres cubrirme la puta vida que te tiro por algo? Vamos, trampa mortal. Ahí, te he visto. Míralo. Me aparece negro sin texturas, macho, este pavo. O sea, la zona que te odia. Es una sombra. No, yo lo veo perfecto. Es que claro, lo dices, pero es mentira. Yo lo veo todo bien. Es un verdadero ninja. Si. Este que hace el camper me lo quedo yo. Pa' ti. Si eso lo abrí hace años. Hace ones. Que no he mirado la caja que abriste tú. A lo mejor no te gustaba a ti, pero a mí sí. Voy a verla. Es que el eridio manda. El eridio es bueno, solo que lo tenemos para regalar. Creo que deberíamos echar un viajecillo. Deberíamos echar un viajecillo a Santuari, solo por los viejos tiempos, eh. Tenemos que subirnos las cosas. Joder, tenéis que salir a defender la caja. ¿Qué caja? ¿Qué dices? Que aquí había otra caja por aquí. Me salen los enemigos nada más que para mí. Hostia, macho. ¿Pero tú qué hacéis aquí, grumetes? ¿Dónde estaba? No había aquí una caja, macho. Lo estoy flipando. ¡Bueno! Somos pesados, somos pesados. No te mueras. Te lo dejo ahí. No, ya, ya. Tranquilo. Suponía que la granada se encargaría, pero se me ha bugueado o algo. Bueno, pasando. ¿Y si nos vamos de aquí? Coño, una SMGT Dior. Esto puede venir bien. Le acaba de dar el enemigo. Vámonos, Juan Pedro. ¿Es lo que más te gusta de Scarlett? A mí me gusta su sonrisa. Eh, que yo tengo un nuevo modelo de coche. A ver cómo... Me parece bien. Eh, vamos a ver. Red ácida. Pos verde, tampoco es. Ah, no, pero es como... El típico colmenar. Dale. ¿Dónde? Ah, salen aquí. El típico colmenar. ¿Dónde? Sí. Ah, me monto contigo. Ya lo veré por el camino. Espérate, vamos a la luz. Mierda, no puedo poner un zoom con esto bueno. Me bajo. Yo no veo nada en especial. De hecho, yo lo veo negro. Ah, no, sí. Tiene rejilla, sí. Muy de cerca. Muy de cerca. Hay que mirarlo. Me he dejado los ojos. Es que vamos al lugar seguro, pero... Yo creo que podemos ir cortando ya. Acabas de atravesar. ¿Has visto las pistolas flotantes? Sí. Vale. No, solo preguntaba. Sí, turururu. Desafiando las físicas desde el 2012. Hay dos partes que lo arreglan todo. Sí, sí. Debe ser. No, yo creo que eso funcionaba ya bien de antes. Yo creo... Creo que los errores no se los han inventado de nuevas. Solo que no tuvimos oportunidad de verlos. Eso me parece más corriente y normal. Este puente no lo recuerdo. ¿Dónde estamos yendo? A la refinería. Ah, pero no vamos... Vamos a dejar... Vamos a dejarlo antes de entrar a la refinería o algo. Sí. No sé, yo es que estaba ya como para acordar. Pero vamos. Tú tira. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Escalar. No, si eso lo hago mucho. No es nada. De hecho, aquí hay un este para sacar coches. Oye, que estamos teniendo una conversación importantísima. Dejarnos en paz. Toma por culo. Vamos, creo que se subía por aquí. No veo por qué, ¿no? Es un gran uja. Juan Pedro. Corre. Corre. Mierda, he fallado para subir. ¿Cómo he podido fallar? Subir las escaleras. Que me he caído. A ver. Vamos a ver. Parkour. Ya estoy. Ya he vuelto. Míralo, si es por aquí. Sí, aquí hay que darle un este. Sí, darle al ascensor y que va... Cambiaremos de zona, ¿no? O sea, que ahí estaremos más o menos... No, no. Arriba aún no. ¿No quedamos de zona todavía? No. Vaya. Pues tenemos que darnos prisa. En la puerta hay una... Creo que hay tiendas y ya está. Hola. Bonito ascensor. Vamos, Juanpe. Deja al robot. No... No nos da tiempo. Olvídale. Está muerto. Oye, ¿quién me está disparando? Me parece una falta de respeto ya importante. Ya desaparece. Algún coche de esos. No, creo que me... Puede ser. Hola. Vale. ¿Ves un punto rojo en el mapa que está dando vueltas como un gilipollas? Sí. Son coches. Cochecitos. Eso ya lo veremos. Oh, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No te asumes. Granadas. 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 Juanpe defiende mi honor. Mira, pues mira, se muere rápido. Le he tirado cuatro granadas y estoy copeteándole con la que quita tres mil y pico. O sea que... Como para no morirse. Si fuera... Yo... Si soy él también me muero. Vale, pues ¿qué hacemos entonces? Voy a tener que escocer. Pues vamos a guardar aquí. Y te digo más. ¿Sabes dónde vamos a guardar? ¿Dónde? Después de entrar por la puerta mágica. Porque así luego tenemos que cargar menos el próximo día. Vale. No. 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 Mierda. No he podido joder la parte... No, no he podido joder el viaje rápido. Pues eso, gente. Nos vemos el próximo día con más DLC. No nos debe quedar tanto. Y... No. Yo creo que a lo mejor el próximo día, depende de lo que grabemos, podemos terminarlo. Lo echamos ahí la tarde y ya está. Y esto lo terminamos y nos ponemos con el resto. O sea. Nos vemos entonces. Pues ya nos vemos el próximo día. Hasta luego. Hasta luego.